Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. De nueva cuenta aparece en el ojo del huracán Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y también de nueva cuenta el presunto delito de no reportar propiedades en su declaración patrimonial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el presidente debe salir de nuevo a defender a uno de sus colaboradores en lugar de exigir que lo investiguen? Como muchos saben, los periodistas Arely Quintero y Carlos Loret presentaron una primera investigación que presume la propiedad de numerosos inmuebles de Manuel Bartlett y de su familia, que no fueron reportados en la declaración de bienes del titular de la CFE. Un segundo trabajo periodístico revela que además de los bienes inmobiliarios, la familia Bartlett es propietaria de diversas empresas que tampoco figuran en la declaración de bienes. En suma, los periodistas presumen con la exhibición de documentales públicas que el director de la Comisión Federal de Electricidad habría incurrido en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, entre otras faltas legales. Y se trata de una presunción porque, Carlos, la responsabilidad de los periodistas no es probar nada, sino presumir cualquier tipo de posible falta o presunta irregularidad. Pero tampoco se trata de un acto de fe y el presidente no puede decir que no cree en tales o cuales trabajos periodísticos. No, en realidad corresponde a las autoridades del ramo llevar a cabo las indagatorias correspondientes para que, en su caso, determine si la presunción periodística realmente constituye un delito o si, en cambio, se trata de un acto de difamación o calumnia contra Manuel Bartlett. ¿Qué le parece? Carlos, gracias. Hasta la próxima.